Bueno, habíamos dejado planteado un tema, Juanca. Sí, que tenía que ver con decisiones que puede tomar un chico menor de edad, una chica menor de edad, y que muchas veces no podía meterse la madre en el mes. Antes de ir al tema, yo le pediría a Patricia que me presente la invitada que está con ella, y después vamos a abordar ese tema. Lo podemos presentar ahora. Sí, se trata de Laura Albarracín, que nos va a escutar su historia de vida, que viene luchando, tiene un hijo adicto y que tuvo que denunciar para pedir ayuda, para tratar de salvarlo. Bueno, mucho tiene que ver con el tema que vamos a tocar ahora con la doctora María Almiria López. 16 años planteabas vos, hasta los 18 años, o 17 o 16, hasta los 18 años los padres conservan la responsabilidad parental, los cuidados respecto de sus hijos y de sus hijas. ¿Cuál es el tema? Que tenemos toda una autonomía progresiva donde comienzan a ser protagonistas y a tomar sus propias decisiones. Pero siguen los padres manteniendo el cuidado y varias de las decisiones que se van tomando para acompañarlos. ¿Qué pasa cuando los hijos, es cierto, tienen una decisión diferente? Los padres plantean todavía con edades avanzadas, si se fue a vivir al novio, si desapareció del hogar, si no se escolariza. Entonces, desde la justicia, sí se toman decisiones. Respecto de si una persona tiene una relación muy conflictiva o con un adulto, una niña de 16, con una persona de 40, se establecen restricciones, se los protege, se los trata de mantener lo más íntegro posible. Cuando hablamos de decisiones, cuando uno dice, no hicieron caso, se escaparon de la casa, se fue a vivir con el novio, pero sí todavía tienen protagonismo, lo que no quita de que no se escuche su opinión y que esté presente y que puedan tomar sus decisiones en esta autonomía progresiva, pero no con total libertad de que no le permita a los padres también tener un seguimiento y un acompañamiento. Yo te cuento lo que me cuentan. A ver. Normalmente dicen, es una progresión que se da muy rápido. Primero, el chico dice, es preferible pedir perdón que pedir permiso. Eso a lo mejor lo hace ya a los 13 años, se fue a jugar al fútbol, volvió con la ropa rota, se ligó un coscacho, pero nada más que eso, o no se lo puede tocar. Bueno, el segundo tema ya es más delicado, porque empieza el chantaje. Es decir, si no me haces caso, no te doy plata, no te doy esto, no te doy el otro. Y ahí se pierde gran parte de la autoridad. Después de eso ya es imposible saber qué pasa. En otros tiempos tal vez no había grandes problemas, pero hoy, por ejemplo, teniendo una persona que puede ser conflictiva, porque puede estar, vende droga o cosas así, y sabes que tu hijo está en eso. ¿Qué haces? Es muy difícil, es un camino muy complejo, porque ¿qué sucede? El camino de la droga comienza con, caen, solicitan en los juzgados, solicitan las internaciones, los tratamientos, la rehabilitación. Desde la justicia se puede ir dando algunos seguimientos, porque vienen con un adolescente o una persona adulta con una intoxicación. Uno que dispone de la evaluación. En la evaluación en la medicina dice, esta persona va a estar internada tanto tiempo para desintoxicar. Pero tenemos la ley donde no hay internaciones involuntarias, donde no pueden estar tan pocos contra su voluntad. Hay un tratamiento, pregonan por los pasillos, porque uno dispone de tratamiento, los traslada a determinados lugares, si no hay una adhesión, se escapan, salen, porque también está la voluntariedad de la persona que consume. Se escapan. Y es, tampoco obligatoriamente uno puede imponerlo, porque la ley tampoco lo permite. Entonces, hay casos en que hay adhesión. A veces no hay lugares, o a veces estos establecimientos no son los adecuados. Fuera de la provincia es caro, entonces comienzan las obras sociales, el pregonar, el poder. Hay establecimientos donde pueden quedar acompañados y hay adherencia, hay acompañamiento, y hay otros que no. Entonces tenemos situaciones que son muy graves. Salgamos de la droga y vamos a otra cosa común. La nena, la nena de 15, 16 años, que decidió irse a vivir con el novio. Lo decidió ella y se fue. Sí. ¿Uno tiene todavía obligación de manutención o no? ¿Qué es lo que se corta? ¿Qué es lo que no se corta? Esto es... Ahí está lo que planteaba recién. Decidió irse a vivir con el novio. Uno como padre puede pedir el reintegro al domicilio. Si tiene bien su autonomía, su progreso, su palabra dentro de un proceso, comienza dentro, supónganse que uno recurra a la justicia. Que es lo más habitual, porque uno va a ir y va a sacar, recurre a la justicia y pedir el reintegro. Entonces comienza todo un proceso también de entrevistas, interviene el asesor, interviene el equipo técnico. En muchos casos también interviene dirección de niñez y adolescencia, que es muy protagonista en todas estas situaciones. ¿Y cuál es el objetivo? Preservar la integridad física, psíquica. ¿Es sencillo? No, no es sencillo. Los padres la tienen difícil, la tienen muy difícil. Pero no dejan muchos padres de solicitar el auxilio a la justicia y acompañan. Ahora sí vamos al tema de Patricia. Bueno, Laura, le vamos a pedir que nos cuente específicamente, tuvo que tomar una decisión muy difícil, además de estar hoy aquí, que es denunciar a su hijo para salvarlo, Laura. Sí, 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 tuve que tomar esa decisión porque ya no lo podemos contener. No respeta límites, o sea, ya es como que no, como que se manda solo. ¿Qué hizo? Que vos viste que empezaba a agravarse su conducta. Y empezó con droga y luego empezó a robar, a delinquir para poder drogarse porque nosotros no le dábamos dinero. Él quería comprarse, nos pedía para comprarse algo y le comprábamos, quería unas galletas y le decíamos, te compramos las galletas. Pero no, él necesitaba la plata. Y al no encontrarse con el efectivo en casa, sale a robar. ¿Le robó? Sí, sí, no hace mucho. Fin de semana, otro robo. Ya me ha robado muchas cosas en casa. Y bueno, también acudí a la justicia porque no me quedaba otra. ¿Y a la policía? Sí, a la policía acudí muchas veces, pero la policía no... Me dice, es menor, ¿para qué lo vamos a llevar si la jueza va a determinar de volverse a los padres? En muchas ocasiones no lo fui a retirar a la comisaría porque no, porque yo le decía, si él ha robado, no tiene que estar en casa, tiene que estar en la policía. Y no, como yo no lo voy a buscar, me lo trae a la casa. ¿Lo tuviste a veces que encerrar hasta que lo fuera a buscar la policía? Sí, lo encerré varias veces en casa y llamé a la policía. Les pedí por favor, justamente ahora para Semana Santa, lo encerré, llamé a la policía porque sabía que había cometido un delito. Y le pedí por favor que lo encerraran y que lo tuvieran hasta el miércoles jueves, que yo fuera al juzgado y que viera cómo podía solucionarlo. Y no, tuvieron un par de palabras ahí, que le pasaran un par de datos de dónde estaban las cosas y lo dejaron en casa. ¿Qué viste que robaba o cuál es el temor mayor, no? Porque a veces robar todo, todo robo es grave. Pero ¿qué es lo que más te asustó, te llevó al límite? No, es que la casa no lleva nada de lo que roba. Porque sabe que yo lo voy a entregar a él y a lo que ha robado la policía. Entonces, directamente lo que roban, lo venden y él viene con dinero. Del cual, cuando está con dinero, se pierde. Porque lo utiliza todo para poder consumir. ¿Qué consume? Marihuana, fuma marihuana, toma cocaína. Últimamente estaba fumando la cocaína, pastillas, alcohol. Lo único que no ha hecho hasta la fecha es inhalar pegamento. Y, bueno, ¿hay un lugar donde lo debe comprar o en la inmediacia de ustedes saben dónde compra o dónde se vende? Yo puntualmente no lo sé. Pero sí sé que hay varios lugares donde venden. Pero no puedo apuntar a alguien ni a un lugar porque yo realmente no lo sé. Cerca de tu casa. Sí, sí, sí. Cerca de casa. Y también está la persona que le compra lo que roban. Porque le dan dos pesos sabiendo que lo necesitan para el consumo. Y armas a utilizar, que yo sepa, no. Patricia, ¿te parece que sería bueno incorporar a la charla una legisladora, tenemos una jueza? Son temas realmente difíciles y complicados. Para los padres es tremendo. Para los padres es tremendo. Porque uno los traslada, quizás seguramente se los traslada a lugares para que puedan hacer un tratamiento. Se escapan de los lugares para que puedan ser tratados con que, para poder recuperarse de la adicción. Pero entran en un círculo vicioso. Los padres son, en realidad, si bien los chicos sufren, los que más sufren son las madres y los padres que pregonan. Es cierto, llevan, depende del juzgado que tengan, se lo traslada a algún lugar para que pueda ser desintoxicado, para que tenga adherencia a determinados tratamientos de recuperarse. Quizás por ahí se les da de alta. Puede ser ambulatorio, puede ser internado. Vuelven a consumir. Los padres vuelven. Es realmente, como dice la señora, es muy difícil y muy complejo. Y ahí son muchos actores, porque también está el Ejecutivo a través de los distintos lugares que pueden hacerse tratamientos, recuperaciones. Si se los traslada a otras provincias, también muchas veces se escapan de esos lugares, se dan una fuga. Se los encuentra, se los vuelve a meter en el programa, a incorporar. Pero bueno, los padres son los que sufren hasta agresiones físicas, los padres, en esa situación. El ministro de Salud dijo acá en este programa que el 40% de las camas de los hospitales públicos están ocupados porque jueces que derivan un chico con problemas. Lo que pasa es que en una situación así donde un padre te dice, ha consumido, lo tengo en una habitación, necesito que lo asistan. No es que el padre quiere que lo saquen de la casa, no, necesita que lo auxilie. Entonces uno va al auxilio, se traslada para la evaluación, para la desintoxicación, para que se lo estabilicen. Entonces después vuelve a reintegrarse, entonces las camas se van ocupando con esa situación. Una persona que se intentó suicidar, también interviene la justicia, que se ordena el traslado al hospital. Es mucha la demanda social que uno necesita que sean los médicos, los protagonistas, que son quienes, si bien la justicia es un medio para tomar una decisión de traslado, quienes tienen la decisión final son los médicos, que son los que dicen, lo desintoxicó está de alta, no está de alta, necesita la adhesión a tal tratamiento. Y ahí comienza todo un largo proceso, pero es real, hay muchas camas utilizadas por problemas. ¿Has tenido contención del hospital o de algún sitio? El lunes yo en realidad me encontré con la jueza de familia que tiene este tema. Pude hablar con ella, que me atendió bastante bien. Entonces automáticamente ella ordenó la desintoxicación de mi hijo. El día viernes lo fueron a buscar con la policía, porque lógicamente conmigo no va a querer, porque no quiere hacer ningún tratamiento. No lo encontraron, porque esa noche no volvió a casa, entonces ya lo dejaron para el día lunes. El día lunes fue la policía a buscarlo, bueno, nos dirigimos a Marcial Quiroga, ya lo atendió un médico, donde el médico, donde yo le dije también que había tenido tres intentos de suicidio, donde yo lo descolgué a mi hijo. Y lo único que hizo fue anotar un par de cosas y me dijo, bueno, conmigo hasta acá llegó, yo este informe se lo paso a la jueza y la jueza verá qué va a hacer con él. No lo dejó internado. Qué tema difícil, ¿no? No le hicieron ninguna clase de evaluación, solo un par de preguntas. Bueno, yo hoy tuve una reunión con todo el equipo de adicciones del hogar San Benito, así que han vuelto a pedir a la jueza que ordene la desintoxicación y que se lo interne y se le hagan las cosas como corresponde y es como que vamos a arrancar de nuevo, digamos, porque no se han estado haciendo las cosas bien. Imagino que cada vez que él sale, el pensamiento suyo pasa por si puede matar a alguien o lo puede matar a él. Y sí, o se pasa de droga. Claro. Porque no es que consume toda la noche una sola cosa. No. Toma lo que tiene, lo que le dan, lo que consigue, porque no es solo él. Son varios los chicos que lo hacen. Yo este problema lo vivimos hace más de 40 años, porque estaba trabajando en Italia y ya estaba el tema. En Italia he tenido todavía un elemento peor, que era la heroína, que se lo inyectaban chicos de escuela primaria. Frente a la casa nuestra, era todos los días la cantidad de jeringas, y era una escuela primaria. O sea que esto es un proceso muy difícil de detener. Es muy difícil. Y soluciones individuales debe haber muy poca. Porque si el chico se desintoxica y vuelve al ambiente de él, vuelve otra vez a consumir. Pero temprano cae. Yo pedí que haga un tratamiento en una comunidad cerrada, en lo posible fuera de la provincia, para que tuviera menos posibilidades de escaparse. Porque como usted decía al principio, por una ley de la salud mental no los encierran obligatoriamente. Pero para que él tenga menos posibilidades de escaparse, pedí eso. Y hoy me dijeron en la reunión que es de última instancia. Porque tenemos que empezar por el hospital, después por el hogar de día, luego... O sea que es un trayecto bastante largo. Cristina, todas las soluciones que se pueden dar desde lo legislativo se necesita presupuesto. Desde ya, presupuesto. Porque uno puede tener las mejores ideas... Presupuesto y después de un contexto que permita la aplicación real de la ley. Porque las leyes pueden ser, siempre son perspectivas, pero puede acercarse mucho a lo ideal. Pero si el contexto no acompaña quienes se tienen que hacer cargo de la aplicación de la ley, que son distintas instituciones y la sociedad en general no acompaña, esa ley puede pasar a ser letra muerta. No soy especialista en el tema, pero es la sensación. Pero son muchos actores los que se involucran. Porque son muchos los que intervienen en esta cuestión. No es solo un poder del Estado, son varios poderes del Estado y sobre todo la sociedad. Y si está hablando de lo que es salud, bueno... Salud, educación, hay mucha, hay mucho. Psicólogos, digo, es toda una situación que requiere de una mirada interdisciplinaria. De los chicos y las familias. Y las familias que conviven, más la empleada, porque más el colegio, más el barrio... Sí, es una por eso. Es muy grande el... Porque tiene que ver también con el contexto social. Bueno, realmente, y eso requiere, sí, de presupuestos, de contar con muy buenos profesionales, de tiempo, que esos profesionales deben dedicar a esto, de lugares adecuados, y que con la amplitud suficiente como para recibir todos los casos que llegan también... a hablar de que debe bajar la edad de imputabilidad. Algunos dicen 14. Se escuchaba a un subsecretario de Gabinete Nacional decir a 12 tiene que bajar la edad. De acuerdo, bajen a 12, después van a bajar a 10. Pero ¿dónde lo mandan? Pensemos que hoy cualquier cárcel, incluida la nuestra, tiene el doble de población de la que está habilitada para tener. Y que las comisarías, que no es un lugar de detención, están completas también. Por eso ahí se hace falta... Hay que pensar cómo se manda un chico menor de edad, ¿no? El impacto no es una sola decisión, no es una única decisión cuando se habla de personas, sino que hay una serie de circunstancias que hay que atender cuando uno toma una decisión. Porque aparte hay familias que sí, mire, mi hijo cometió este delito, sí, pero tiene otro problema que trae aparejado esto. Entonces, el impacto, lo colateral es muy, muy grande y hay que preverlo. Y son muchos los sectores que se tienen que sentar a trabajar en determinadas leyes. No basta un solo sector haciendo una sola ley. Cuando se trata de esto... ¿Este chico tiene una sola cosa a favor? ¿La madre? La madre que quiere luchar, pero si no le dan herramienta... Claro, no, una visión atomizada es imposible. No tiene sentido una cuestión parcializada. No se determina si no tiene de recursos, de esta mirada interdisciplinaria y de esta voluntad también de todos los actores que deben intervenir. Y es dejar sola a las madres. Es dejar sola a las madres, es dejar sola al chico también. Sí, pero supongamos. De cierto modo también es víctima, porque por algo llegó a esa instancia, ¿no? Sí. Y aparte muchas veces ni siquiera en el mismo entorno familiar, ¿no? Porque a veces uno cree que nunca le va a pasar y cuando ven ese problema, a veces por miedo, ¿no? No saben manejarlo y comienzan a dejar sola a la madre y a ese chico. Por eso te decía que yo lo había vivido 40 años antes y era exactamente igual. Este, igual, el drama, recuerdo hasta un título, mi hija de 15 años sale y no sé si vuelve. Ni siquiera sé si en la cartera no tiene una pistola. Y este es el tema que se planteó hace 40 años en Italia, me imagino. Hoy, dentro de poco, se va a plantear en todos lados, ¿no? Es así. Hoy, dentro de poco, se va a plantear en todos lados, ¿no?